el 24 de junio canción letra y música del compositor felipe valdez leal en las bellas voces del dueto de la azucena y la cecilia adelante amigos escuchemos esta canción el 24 de junio el viejo día de santuario tu baile se celebraba y en ese pueblo de Isla y cae la mesa el temprano sonriendo le dijo Juan por ser el día de tu santo al baile me has de llevar no quiero hacerte desaire pero algo presiento yo de que esta noche en el baile se te amargue la función no diré por lo claro que le recelo así no y doy permiso que bailen y le hagas mucho al calor adiós chandito ya vuelvo me dijo ya vas a salir me voy con unas amigas ya que tú no quieres ir oye Micaela que te hablo no vayas a esa reunión oye Micaela que te hablo no vayas a esa reunión se fue el Micaela primero y se puso luego a bailar cuando un tiro de pistola dos cuerpos atrás del sol llegando de compañero al veros rival de Juan a negres pasan las horas las doce y carga alrededor cuando un tiro de pistola dos cuerpos atrás del sol cuando un tiro de pistola dos cuerpos atrás del sol se quedan con su querido Simón